457 personas recibieron de manos del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, los diplomas que acreditan su formación en los cursos de inglés, computación, bisutería, danza folclórica, manualidades, cosmetología, serigrafía, música, entre otros, que impartió la alcaldía en siete centros de convivencia municipal. Desde el momento en que decidieron aprender algo nuevo, ya son personas emprendedoras y admiradas por quienes lo rodean. Con este logro nos enseñan que nunca se deja de aprender y que es necesario desarrollarse en cada una de las habilidades con las que cuenta el ser humano. En total se invirtió cerca de 10 mil dólares en los 17 cursos que fueron impartidos de forma gratuita a personas entre las edades de 8 a 70 años. El próximo módulo de cursos inicia el 27 de agosto y las inscripciones se abrirán desde este próximo 7 de agosto. Este es un informe de la prensagrafica.com